Tenemos un partido espectacular para hoy, dos grandes equipos, una fecha memorable. Veremos a dos grandes del fútbol, de Portugal y de Europa. Porto se enfrentará al Sporting. Hola, hola, buenas, las tengan todos. Espero que estén en casa, guardados, porque acá les cuento que la Joven do Dragao se dejó venir con todo. Con Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía, Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Hoy se viene un lindo partido, se los garantizo. En la Liga Portugal suele pasar el Porto. Estará chocando entre el muy buen equipo que es el Sporting. Te digo, Fernando, que son de esos partidos que uno no se los quiere perder. Hoy les toca jugar en estadio ajeno, pero con la defensa que tienen se hacen fuertes ahí donde van. Dice, Fernando, que goles son amores. Pero a esta defensa no hay quien pueda hacerle ni uno, ni siquiera les escojito. Creo recordar que a vos te pasó lo mismo, Mario. Cuando el Porto estaba 3-1 ante el Bayern en aquella ida de la Champions del 2015, pensé que no le remontaban aquella historia. No solamente que le dio vueltas, sino que destrozó a este equipo. Fueron centros, fueron apabullantes ahí arriba los alemanes. No, mía, ¿con qué paramos? Acá los 11 titulares para el Porto. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Una formación agresiva, sin duda alguna, que va a forzar en todo momento al rival a cometer errores. La presión que ejerce este equipo contra el rival es mucha, porque también el desgaste físico. Ya veremos a ver cómo se desenvuelve el rival. Ahí está el pitazo inicial, arranca el partido y nos ponemos las pilas. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Pase filtrado, ¿quién recibe? Y han perdido la pelota. Octavio. Sigue sin parar, gana Terrino. Uh, esto es como cuando uno habla, no por gritar se va a escuchar mejor el mensaje, o por pegarle fuerte va a terminar en gol. La verdad que, fíjate, la potencia que le dio esa pelota fue exagerada, ¿eh? Mirá dónde fue a parar, está loco. Se ha metido bien en el pase, recupera posesión. Gran presión en el ataque, ojo. ¡Ojo! ¡Ojo! Otavio. ¡Miguelo! Es una sensacional tapada. Es increíble la oportunidad que se le escapó. Fíjate cómo quedó el director técnico. ¡Ojo! ¡Córner cruzado! Que llega justo al cráter de ese volcán. Se mira... ¡Oh, qué golozo! ¡Goloso! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué boluda maravillosa! Señor director, por favor Otra vez la imagen en este tipo de esquina Si es Hay que tener en cuenta, Fernando Cómo coloca el cuello para pegarle De la mejor manera Así terminó el jugador La pelota es por la Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Buena pelota regalada Qué buen servicio lo deja de cargol Adelantado Oportuna en la recuperación de la pelota Fedal Se les escapó la chimbomba Ha recuperado ya la pelota para su equipo No se puede andar regalando una pelota así No se le da la posición al local Y pensar que ha tenido poco la pelota Pero va arriba en el marcador Qué manera de perder el balón Y ahora es pelota de ellos Grompossi puede ser Esa es buena para Coates Pase bastante peligrosa Se le fue el balón Así le más Ahí van los pelotas en el área Remote Sobre una nueva atrapada más En las estadísticas Tsunami de oportunidades en el área Todos quedan buenas intenciones y nada más Exactamente Vos lo dijiste La pelota se fue Pero muy lejos del área Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Mario nos vamos al descanso Pocas cosas que se pueden agregar Lo único que decir Fernando Que esperemos que mejore en este segundo tiempo Se viene el complemento del partido Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también Ahí tiene por dónde ir por la banda ¿Será que se viene el gol ahora? Qué buena forma de detener este ataque Ahí tiene la pelota y en campo contrario Si bien es cierto que van a seguir intentándolo No tienen que dejar de presionar Tienen que seguir pateando Pero la figura del arquero Es cada vez más grande Se le ve muy tranquilo este equipo Con muchísima paciencia En la búsqueda del empate Pepe Guarda con esta que es peligrosa Era buena la intención Pero les cortan el balón Esa pelota es buena Esa pelota es buena Cuidado Ahí está otro gol Y alegría en el equipo Que quedan dos arriba Buen partido Este gol es una maravilla Después de haber dejado al defensor Patas para arriba Como se dice Quieren recuperar el partido Y un jugador de refrijo Puede ser la clave Y por ahora el marcador Está dos a cero Se metió bien Entre la línea del pase Díganle a los visitantes Que le prenden la pelota A los locales Por favor Es increíble Que teniendo tanto tiempo La pelota en su poder No sepa lo que hacer con ella El arquero Que apenas se la acompaña Con la mirada Sí Se mostró seguro Y tuvo suerte esta vez Se viene un jugador De recambio La cancha Con esto Quieren levantar el marcador Uribe Le quedan 20 minutos El partido Y esto que no termina En nada Lo digo Lo digo Lo digo Le tiraron un peluche Y ahí se queda Con la pelota Con mucha facilidad Puede llegar el descuento Gran respuesta Del arquero Y la bocha lejos Maravilloso el centro Otra pérdida de balón Gran corto defensivo Ahí está Ahí le regalaron Ni siquiera una mantita Le dieron Para guardar el peluche Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Pedro Porro Cuidado con esto Puede ser Sale el centro Al segundo palo Pero el arquero Intercepta de maravilla El balón Zaidou Sanusi Pase bastante peligroso No se le dio Con eso Que fue lejos igual Cuando tú tenés fe Hay que pegar El cartelito Que nos dice Que le suman dos minutos El partido Pedro Porro Entusiasmadísimo Va al arco rival Qué buena forma De detener este ataque El árbitro Que indica Del tiempo Se ha cumplido El equipo Aprovecha la ventaja De local Y se queda Con la victoria Y suba y sigue Venga nomás Otro partidito ganado Y otro porocito Para el tutorial De este equipo Como local El marcador Lo confirma Bien ganado De este equipo De este equipo De este equipo